...en libertad, el técnico de la compañía Claro, Manuel Regalado, y el coronel de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quienes permanecían detenidos por varios días, mientras eran investigados por el sabotaje ocurrido, bueno, supuesto sabotaje ocurrido, durante la fallida jornada electoral del domingo. Yo, suerte que no voté. Yo no fui a perder mi tiempo. Este que está aquí, este que está aquí no fue a votar. Este que está aquí no fue a votar. Rentería Montero, no se amplía. La novena sala penal del Distrito Nacional puso fin a varios días de encierro que pagaron las dos personas investigadas por alegado sabotaje a las elecciones. La Procuraduría General de la República y la Fiscalía dispusieron suspender el arresto de estos dos ciudadanos, y continuar la investigación. Familiares de Manuel Regalado, técnico de Claro Dominicana, no pudieron contener las emociones tras escuchar lo decidido. El imputado hizo lo propio. La prensa y todo el pueblo dominicano por el apoyo que nos han dado en un proceso tan doloroso para esta familia. No dudamos nunca de él. Gracias, señor presidente. Gracias por el nuevo dominicano. El juez Vladimir Romero dio el fallo a solicitud del Ministerio Público, quien pidió al tribunal la libertad pura y simple de los dos imputados. Esto así porque desde el Poder Ejecutivo se ordenó suspender las investigaciones del denunciado sabotaje a las elecciones municipales para dejarla en mano de organismos internacionales. Criticamos y objetamos que el presidente de la República pretenda excluir al Ministerio Público de la investigación criminal del sabotaje que ocurrió el pasado domingo. El Poder Ejecutivo no puede interferir en el Ministerio Público. Otros juristas son del parecer que ante la maltrecha credibilidad de la Procuraduría de la República y la Policía Nacional, se requería esa medida. Los organismos dominicanos se descalificaron para hacer auditorías, investigaciones con respecto a las irregularidades. El Ministerio Público no ha quedado completamente despojado del caso. Los organismos internacionales informaron que iniciarán el proceso de auditoría al sistema de voto automatizado a partir de este lunes. Rentería Montero, CDN.